Soy aquí en pulpar, todo tiene su final Porque sinceramente nada es igual Hoy aprendí que no es lo mismo amar que estar enamorado de ti El corazón estuvo aquí cuando fue que se fue y yo no lo vi I gotta let you go, gotta let you go Merecemos ser felices, I gotta let you go, I don't wanna let you go Merecemos ser felices, pero la felicidad no es aquí Nunca lo fue, y al parecer que cuando estuvo fue ayer, pero hoy es otro día